Hoy quiero explicarte el primer paso que has de dar para conseguir que tu perro no ladre, no reaccione o no sea agresivo. De verdad, si consigues hacer lo que voy a explicarte en este vídeo, lograrás prevenir o mitigar la mayoría de problemas de comportamiento incómodos que os están causando estrés tanto a ti como a él y probablemente al resto de tu familia. Así que estate muy atento porque vamos a hablar de algo que es básico y que seguramente estás haciendo mal y que además si no resuelves no vas a poder conseguir salir tranquilo o tranquila con él a la calle o pasar por diferentes situaciones las que tenéis que compartir juntos. Así que estate muy atento a lo que tengo que explicarte hoy. Hola, soy Manuel, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Decirte que estamos preparando el taller online gratuito Educando a tu perro que va a empezar el 26 de julio que dura hasta el 3 de julio. Es una semana en la que vas a poder participar en 4 clases especiales. Vas a poder realizar ejercicios para que tu perro no ladre, para que cuida la llamada, para poder educarlo de una manera muy efectiva y para que se porte bien en general. Además, vas a poder participar en el grupo privado de WhatsApp en el que estaré comunicándome con vosotros y revisando algunos de los trabajos que hagáis con vuestro perro. Puedes registrarte en el link que está apareciendo por aquí arriba. También te lo dejo abajo en la descripción. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! En primer lugar, quiero hablarte para que entiendas todo el proceso que tienes que transitar para solucionar el problema que estás teniendo. Al principio tienes que dar el primer paso. Quiero hablarte ahora del estrés de una manera muy breve y que lo entiendas como una respuesta adaptativa ante una exigencia del entorno normalmente. A veces es interior de pensamientos que nos provocan, pero vamos a pensar en el entorno para facilitarlo, que hace que pensemos con menos claridad y que además activa una respuesta de alerta en nuestro organismo. Esto mismo le pasa a nuestro perro cada vez que se estresa, cada vez que percibe una amenaza, cada vez que se enfada, cada vez que se frustra. Esto suele pasar mucho en los paseos, aunque también pasa dentro de casa, perros que oyen por la ventana o ven un perro por la ventana y se estresan continuamente. Entonces, cada vez que nuestro perro se enfrenta a algún tipo de disparador que lo pone nervioso, experimenta lo que se llama un pico de estrés agudo. Y entonces, vamos a ver que tienes que dar cuenta de que cada vez que tu perro experimenta a un pico de estrés agudo va acumulando estrés. Fíjate, en los paseos seguramente reacciona varias veces. Si es un perro de los que ladran dentro de casa, están ladrando varias veces. Entonces, esto lo que hace es que al final, vamos a decir que tenemos un estrés que es nocivo, un estrés que se está cronificando en el tiempo, ¿vale? Tenemos un perro estresado, podemos empezar a hablar ya de diestrés, que es el estrés cronificado, porque realmente este perro está recibiendo impactos que lo estresan durante todo el día o durante varias veces al día. Si, por ejemplo, sales a pasear dos o tres veces con tu perro y en esos dos o tres paseos ladra porque reacciona ante un estímulo, pues yo que sé, tres, cuatro, cinco veces, dos veces, fíjate que estamos empezando a cronificar el estrés. Al final, un perro estresado es un perro que tiene mucha más predisposición a tener más miedo, a sufrir más ansiedad, a padecer más frustración, a ser más reactivo, por supuesto, a ser más agresivo y además para tener enormes dificultades para aprender y para retener la información que queremos transmitirle, que al final la información que queremos transmitirle no es ni más ni menos que, oye, no has de ladrar, estate tranquilo. Entonces, quiero que tengas en cuenta que cada vez que tu perro reacciona, es mucho más susceptible a volver a reaccionar, con lo cual estás entrando en un bucle muy difícil de parar, ¿vale? Mira, se hizo un experimento con ratas en las que se les excitaba una parte del sistema límbico del cerebro, que es el sistema encargado de gestionar las emociones, la amígdala, y entonces si se les excitaba la amígdala, ellas se volvían más agresivas, ¿vale? Cuando tu perro reacciona, sufre una excitación en la amígdala, ¿vale? Es una de las estructuras del cerebro que están involucradas en los procesos de reactividad y de agresión. Entonces, cuando se excita, lo que se ha visto en este experimento que se les excitaba a las ratas es que durante la siguiente media hora eran mucho más susceptibles y están mucho más predispuestas a volver a agredir, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, cuando se excita tu perro, cuando reacciona, es mucho más susceptible durante la siguiente media hora a volver a reaccionar y si se pelea, pues no te digo más lo mismo, ¿vale? Entonces, este bucle es muy importante que lo pares. Entonces, ahora te voy a poner un ejemplo, vamos a ir en un momento a la pizarra para que entiendas cómo has de hacer, ¿vale? Hay un concepto que es muy importante y que no se suele entender bien, que es el umbral de reacción, en el que están involucrados el tiempo y la distancia de exposición, digamos, al estímulo que hace reaccionar a nuestro perro y que además guardan una correlación inversa. Mira, vamos a ir a la pizarra y te lo voy a explicar mejor en un esquema para que puedas entenderlo y para que puedas empezar a pasear con tu perro y dar esos primeros pasos sin que ladre, sin que se estrese y, por supuesto, sin que muestre ningún tipo de agresividad. Vamos ahí. Venga, vamos a ver el esquema este que te tengo preparado. Fíjate, cuando quieras enseñarle a tu perro, quieras empezar a revertir esta situación tan estresante, sea cual sea, ¿no? Pero estamos hablando de que reacciona ladrando o incluso poniéndose agresivo al estímulo que sea. Fíjate, tienes que tener en cuenta dos criterios importantísimos, que es el tiempo y la distancia. El tiempo de exposición, el tiempo que tú expones a tu perro a ese estímulo disparador que lo hace ladrar. Mira, fíjate una cosa. Si tú expones durante un segundo a tu perro, el estrés va a ser muy pequeño. Si tú lo expones durante 5 segundos, va a haber un poco más de estrés. Si lo expones durante 10, va a haber mucho más estrés. Durante 15 más, durante 20 segundos, mucho más estrés. ¿De acuerdo? O sea que tienes que tener en cuenta que en los estadios iniciales en los que tú le quieres explicar a tu perro y aquí no has de ladrar, necesitas darle seguridad o autocontrol. Hablamos de esto un poquito más adelante. Con lo cual, es muy importante que tengas en cuenta que en estadios iniciales, en fases iniciales, el tiempo de exposición al estímulo disparador ha de ser pequeño. Y otro concepto súper importante que has de aprender a manejar para llevar bien este proceso es la distancia. Fíjate, aquí es a la inversa. Cuanto más distancia hay, menos estrés hay. Fíjate, 20 metros, no hay prácticamente estrés. Está bajo umbral de reacción el perro. Y esto varía. Cada perro puede ser diferente. Te lo pongo en líneas genéricas para que entiendas el concepto. A 15 metros, por supuesto, empieza a haber un poquito más de estrés. Nos estamos acercando. A 10 metros hay más estrés. Y a 1 metro o ningún metro, a 0 metros, aquí hay muchísimo estrés. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Poco tiempo de exposición, mucha distancia. Para empezar, ¿de acuerdo? ¿Qué nos pasa normalmente? Fíjate, aquí tenemos a nuestro dibujo, nuestro perro aprendiz. Y aquí hay el perro que pasa por la calle o el perro tutor del entreno. Vamos a pensar, un perro por la calle. Sabemos que nuestro perro aprendiz tiene un umbral de reacción de 10 metros. Esto quiere decir que cuando nos acerquemos más de 10 metros, nuestro perro va a reaccionar. ¿De acuerdo? Entonces, tú esto tienes que medirlo. Tienes que darte cuenta, tienes que respetar este espacio. Porque aquí este es el espacio de trabajo seguro. Vamos a ponerlo, este espacio, estos 10 metros, donde nuestro perro no reacciona. Distancia, acuérdate del tiempo de exposición. A lo mejor a 10 metros no reacciona. Pero si te estás medio minuto aquí, acaba reaccionando. Pero aquí tienes una franja de espacio y de tiempo en la que tú vas a poder trabajar con tu perro. Y le vas a poder enseñar de, oye, no pasa nada. Sé que estás un poquito nervioso, pero tienes un nivel de estrés muy bajo. Y aquí voy a implementar alguna de las técnicas que encuentras en el canal. Por ejemplo, el contracondicionamiento, alguna de manejo de correa, lo que sea. Y aquí le vas a empezar a enseñar. No pasa nada, tranquilo. Si tú no cumples con esta distancia y permites que este perro se acerque mucho. Y para esto, pues si el perro se está acercando mucho, te tienes que ir para seguir manteniendo esta distancia de trabajo. Y que tu perro confíe en ti, de que no le obligas a exponerse a una situación que todavía no controla. ¿Vale? Muy importante. Pues bueno, tú aquí vas a hacer el contracondicionamiento, lo que tienes que hacer. Y vas a poder ir desarrollando esta capacidad de autocontrolar impulsos, ¿vale? De autocontrolar los impulsos. Vas a poder trabajar también la técnica bastante usual que utilizamos nosotros con nuestros alumnos en la escuela, en las formaciones, tanto online como presenciales. El contracondicionamiento. Este es el área de trabajo y tú has de saber trabajar en este área de trabajo. Cada perro tiene un área diferente. Pero esto es muy importante. A la que tú no cumplas con esta área, tú no vas a poder contracondicionar, no vas a poder hacer que tu perro autocontrole impulso, sino vas a poder avanzar en el proceso, ¿no? Vas a poder avanzar en el proceso. Si tú trabajas bien dentro de esta área, tu perro se va a empezar a fiar y este umbral va a ir, pues, aumentando. Al final, tú vas a poder trabajar, oye, a cinco metros, ¿vale? Y luego, si lo haces bien, vas a poder trabajar a un metro. Y si lo haces bien, vas a poder entrar en comunicación directa. Al final, pero, claro, lógicamente, es un proceso que has de hacer bien y que muchas veces nos saltamos. Básicamente, todos los que me estáis preguntando en comentarios, ¿qué hago para que mi perro no reaccione? No estáis haciendo bien esto que es el primer paso. Vamos a dejar la pizarra y os sigo explicando otras cosas. Entonces, para cumplir con todo esto, evidentemente, tienes que... Te voy a hablar de un concepto que Greisa Stewart le llama el concepto de ingeniería del entorno. Y al final, se trata de hacer las modificaciones y los ajustes ambientales necesarios, los ajustes necesarios en el entorno. Es otra cosa que siempre nos saltamos. Siempre os estáis saltando, no lo estáis haciendo bien. Por esto, vuestro perro reacciona. Mira, te voy a poner algunos ejemplos para que te des cuenta. Evidentemente, cada caso es susceptible a algunos cambios, pero el típico perro que vive en un entorno urbano y que además tiene problemas de reactividad, vive en calles muy transitadas, es muy estrecho, todos los sitios donde tiene que ir y constantemente se está cruzando con perros, ¿no? ¿Cómo hago yo la modificación ambiental? Dios mío, ¿cómo hago? No puedo. Pues bueno, vas a encontrar alguna solución. Vamos a ponerlo fácil. Imaginemos que tienes coche y que además tu edificio, pues oye, baja por el ascensor hasta el coche. Pones a tu perro en el coche y te lo llevas a un espacio que no haya tanta densidad poblacional y ahí empiezas a trabajar todo lo que te he explicado, ¿vale? Es un ejemplo de modificación ambiental. Perros que ladran todo el día por la ventana mirando a la calle. Evidentemente, acuérdate que te he dicho, está activando la amígdala todo el día, está siendo más susceptible a ladrar. Tienes que cortar este bucle. No le dejes tener acceso a esa ventana. Cámbialo de sitio. Tapa esa ventana temporalmente. Es lo primero que tienes que hacer. Luego, por supuesto, vienen las técnicas de trabajo, como te he dicho, generar capacidad de autocontrol, gestión emocional, contracondicionamiento, mil cosas. Pero como tú no hagas bien lo que te estoy explicando en este vídeo, las mil cosas que quieras poner encima no te van a ir bien. Otro, problemas con las visitas. Es que tengo una visita de una hora y media y el perro no puede estar con las visitas porque se las quiere comer. Tienes que hacer exposiciones controladas, acuérdate. Tiempo de exposición, distancia, poco a poco. Es ponlo un momento. Pero asócialo a algo positivo, el tema de la visita. Luego te lo llevas a otra habitación. Es que mi perro no sabe estar en la habitación. Acuérdémonos, inteligencia, modificaciones ambientales, ingeniería de Greisa Stewart, ¿vale? De la modificación ambiental. Pídele a un amigo que se lo lleve. Bájalo al coche si le gusta estar dentro del coche. No sé. Tienes que hacer algo. Si no haces esto, si no implementas bien este concepto, no vas a salir adelante. De esto, de verdad, te lo digo de verdad. Y ahí es donde estamos palmando o estáis palmando la mayoría que me estáis preguntando en los comentarios. Bueno, te he explicado un concepto básico que de verdad bien aplicado te va a permitir que puedas seguir avanzando con pasos súper sencillos, ¿vale? Es una cosa que es sencilla, pero la has de hacer bien, ¿vale? Y vas a poder avanzar con otros pasos si haces este bien. Si no, no vas a poder avanzar. Todo te va a ir mal. Y al final vas a poder, no depender incluso de las modificaciones que te he estado explicando, ni siquiera de estar entregando premios constantemente ni nada parecido, pero has de pasar bien por el principio. Y luego, pues, oye, es muy sencillo. Haces bien el primer paso, todo sale bien, pues, oye, vamos al siguiente paso, al segundo paso, que es también sencillo, porque yo lo que te he explicado es algo sencillo, ¿no? Pero al final, pues, oye, lo tienes que hacer, ¿no? Y tienes que ir transitando por este proceso. Cuidado, te estoy diciendo que es un proceso. Esto no se trata de que vas a ver un vídeo de YouTube y, oye, mi perro ya lo hago y no reactivo. No, no te va a salir bien, porque es una serie de prazos dentro del proceso que tienes que hacer bien, ¿vale? Así que es muy sencillo, pero lo has de hacer bien y eso es lo que te va a poder permitir ir avanzando, ir dando todos esos pasos sencillos bien dados. Bueno, entonces, te recuerdo que estamos preparando el taller online, que es gratuito, Educando a mi Perro, que va del 26 de junio al 3 de julio. Es una semana en la que vas a poder ver cuatro clases especiales. Por supuesto, vas a poder profundizar mucho más en todo lo que te explico aquí en los vídeos y en los directos. Vas a poder realizar ejercicios, algunos de los ejercicios, incluso para el manejo de la reactividad, para que no ladre, para la agresividad, para que acuda a tu llamada, para que tengas un perro bien educado. Algunos los vas a poder presentar y vas a poder, además, participar en el grupo privado de Facebook en el que voy a estar revisando algunos de los trabajos que se presenten y, oye, pues para que puedas avanzar un poco más en todo esto de la educación de tu perro y modificar sus comportamientos, te voy a dejar el link por aquí arriba, también te lo dejo abajo en la descripción. Así que espero verte en el taller, que, como te digo, es gratuito y no tienes nada que perder, mucho a ganar. También decirte que al final del taller vamos a abrir las plazas a un programa especial que tenemos para los que queráis continuar, pero esto es el último día, así que hasta el último día tienes un montón de contenido que te va a ayudar muchísimo, de verdad. Bueno, espero que lo hayas entendido, que te haya quedado claro esto tan importante. Dime, por favor, déjame abajo un comentario si has entendido todo esto o si te queda alguna duda, escríbemelo abajo, por favor. Bueno, y antes de despedirme, te agradeceré mucho que te suscribas y que compartas este vídeo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo podré hacer vídeos como este todas las semanas. Y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Chao!